Me han pedido que comparta con ustedes la experiencia de Colombia en materia de lo que han sido sus políticas que han permitido tener una agenda digital y que ha contribuido al desarrollo del país. Voy a abordar fundamentalmente dos experiencias, la experiencia institucional y la experiencia del Programa Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que luego migró a lo que hoy se denomina Vive Digital. Para iniciar voy a hacer mi presentación en inglés las diapositivas y en español mi intervención. Para iniciar déjeme decirle que en el caso, si pasamos a la otra diapositiva, por favor. Colombia y Brasil, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Colombia y Brasil están por encima del promedio. Colombia, Chile, Uruguay están por encima del promedio. Déjeme, yo busco para pasar, perdón. Gracias, gracias. Están por encima del promedio en lo que a países preparados para hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquí se muestra este mapa reciente que sacaron sobre el índice de preparación en materia de TIC. Y claramente vemos que en el caso, solo tres países en América Latina, Colombia, Uruguay, Chile, están por encima del promedio de la región. Lo cual se debe gracias también al avance de las políticas públicas que se han dado en ese sentido. Si bien Colombia y Brasil despegaron al tiempo en materia de banda ancha fija, lo que llama la atención en esta diapositiva es el crecimiento rápido que tienen otros países como del este de Europa. Esto llama a que los países de América Latina, si bien han hecho la tarea, la han hecho todavía muy lenta y necesitan acelerar su crecimiento. Por el otro lado, cuando vemos el desarrollo en lo que tiene que ver con la penetración móvil, por supuesto el avance de Brasil frente a otros países de la región es muy significativo. Colombia arrancó muy bien, creciendo por encima incluso de Brasil, pero lamentablemente se frenó su crecimiento. Con estas diapositivas introductorias quiero compartir con ustedes cuáles han sido unos estudios recientes que muestran la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el crecimiento económico. La primera, lo que se encuentra es que un crecimiento de 10% en la adopción de tecnología TIC repercute en 0.75% en el crecimiento del Producto Interno Bruto de los países. Esto nos está diciendo que definitivamente tenemos que pensar en que las tecnologías de la información y las comunicaciones, como se mostraron en las presentaciones anteriores durante el día, sí son motores del crecimiento económico. El segundo aspecto que es importante resaltar es que este impacto difiere entre las regiones y que en el caso de la infraestructura que se despliega de alta velocidad, que cuenta por el 20% de ese incremento, el efecto multiplicador sigue siendo el más importante. Lo veíamos en el caso del Brasil en el panel segundo, donde se mostró claramente que el efecto multiplicador, si mi memoria no me falla para el caso de Brasil, por cada billón de dólares era de 1.44, cada billón de reales era de 1.44 billones que estaban o millones que estaban impactando sobre la economía. Y un estudio también reciente de Busy Company indica precisamente como uno de los temas más importantes que la adopción de la tecnología digital se traduce en una reducción de la tasa de desempleo de los países. Lo más importante de esta parte es que si bien el impacto sobre el crecimiento de la economía es importante tanto para países desarrollados como para países en desarrollo, es en países en desarrollo donde mayor es el impacto en lo que a banda ancha, a conectividad de internet, a movilidad y a conectividad fija tiene que ver. Entonces, es beneficioso para todos, pero mucho más para los países de bajos ingresos. En el caso de Colombia, que es lo que vamos a ver ahora, en el caso de Colombia, cuatro han sido las grandes estrategias que llevamos a cabo para lograr que efectivamente estas tecnologías contribuyeran al desarrollo del país. La primera tiene que ver con el marco institucional, concretamente con un marco normativo y legislativo que se aprobó en el año 2009, la ley 1341, que tuve la bondad de impulsar y de poder sacarla adelante en el Congreso después de que habían pasado más de una década sin la posibilidad de tener una ley. Gracias a esa ley del sector de telecomunicaciones, el país hoy ha podido llevar a cabo las subastas de 4G, ha podido llevar a cabo todo el marco regulatorio que le ha permitido la competencia al interior de la telefonía móvil y, por supuesto, de datos móviles, y ha permitido también ese marco normativo que el país se fijara unos derroteros en materia sectorial. El segundo aspecto fundamental en el caso de Colombia ha sido la regulación. Fundamentalmente, tres hechos han marcado la regulación en Colombia. El primer hecho es una regulación de convergencia que hemos impulsado desde el año 2008, 2009 y que aún continúa y que hoy ya permite la convergencia ya no sólo en el campo de telecomunicaciones, sino también en el campo con la televisión y con los nuevos desarrollos de aplicaciones para Internet con la televisión digital que Colombia la adoptó el estándar europeo desde el año 2009. El otro hecho en materia regulatoria fue la declaración de mercados relevantes y de posición de dominio en los mercados. Esta regulación por mercados relevantes ha sido fundamental para el fortalecimiento de la institucionalidad colombiana y, de manera especial, para el mercado móvil, donde uno de los operadores tiene más del 60% del mercado. Eso ha permitido que, de una u otra manera, se proteja a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Y el tercer hecho que, en materia regulatoria, ha sido importante es el tema de poder intervenir en lo que a cargos de acceso, básicamente la reducción significativa de los cargos de acceso y la reducción significativa por esa vía de las tarifas de los servicios de comunicaciones. En materia ya de política, dos hechos han marcado esta parte de fortalecimiento institucional. Uno, la transformación del Ministerio del Ministerio de Comunicaciones al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el año 2009 y como consecuencia de la Ley 1341 y la creación de la Agencia Nacional del Espectro. Esto fue fundamental porque era el Ministerio el que tenía a su cargo la asignación del espectro y todo el proceso de control y vigilancia sobre el uso del mismo. Lo que quisimos fue tener un órgano independiente que facilitara los procesos de asignación, pero también que pudiese hacer un seguimiento al uso que del mismo se estaba haciendo. Y el cuarto aspecto que tiene que ver con los proveedores, ahí fundamentalmente lo que hemos visto es una gran apuesta del sector privado en materia de redes y en materia de servicio, impulsado por supuesto por el marco legislativo, por el regulatorio y por el marco institucional con unas políticas que tradicionalmente han sido presentadas, discutidas dentro de la independencia que tiene el Estado con el sector privado. Entonces, estos son los cuatro aspectos que contempla ese marco legislativo que está guiando desde el año 2009 el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones para Colombia. El primer aspecto es que fundamentalmente tiene unos principios que guían el sector de tecnología, la información y las comunicaciones para dar estabilidad al sector y unas normas claras de mediano y largo plazo que le asegure a los operadores sus apuestas en materia de inversión, así mismo que ellos sepan cuáles son las reglas a las cuales están sometidas. El segundo es la institucionalidad de convergencia que facilita el desarrollo de alianzas y asociaciones. De hecho, varios de ellos han podido fusionar empresas y han podido inclusive permitir la introducción de nuevas en el mercado dado este marco. El tercero es la flexibilidad, buscando básicamente el desarrollo tecnológico y finalmente la perspectiva global que debe tener esta industria. La ley de tecnología, la información y las comunicaciones le dio prioridad al acceso y uso de la tecnología. Gracias a ello se desarrolla el Plan Nacional de Tecnología, la Información y las Comunicaciones que hoy les voy a presentar en un rato los resultados que hoy han sido muy importantes para los avances que ha tenido el país en esta materia. Segundo, la ley le da un gran impulso a la competencia. Básicamente, entre el Ministerio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio que tiene la responsabilidad de inspección y vigilancia en materia de competencia, hay una sincronía para asegurar que nuevos operadores entren al mercado y que los que están en el mercado no tengan prácticas anticompetitivas que afecten el desarrollo del mismo. Gracias a esto, por ejemplo, ya hoy Colombia pudo desarrollar la introducción de móviles virtuales y de nuevos servicios y empresas de comunicaciones que antes, en el 2009, no era posible que entrara en el mercado colombiano. El tercer aspecto que trae la ley es la eficiencia en la infraestructura de telecomunicaciones de manera especial permitir compartir, compartir infraestructura, tema que era supremamente difícil cuando uno de los proveedores tenía más del 60% del mercado. Entonces, la ley también ha llevado a que se facilite la optimización de la infraestructura con una restricción que tenemos hoy y que no hemos podido superar. Como Colombia es un país nacional y centralista en cuanto a las políticas, como la política de tecnología, la información y las comunicaciones, pero tiene unos aspectos que dependen de las autoridades locales, como las aprobaciones en el montaje de infraestructura. En ese tema, Colombia tiene una barrera que aspiramos ahora en estos cuatro años del Congreso de la República podamos buscar superarla, que está impidiendo un despliegue mayor, por ejemplo, de antenas, de telecomunicaciones frente al crecimiento que ha tenido la industria. El cuarto aspecto es todo un marco legislativo y luego un marco regulatorio en materia de derechos de usuario. Nosotros reconocemos como servicio público el de telecomunicaciones. La Comisión de Regulación ha desarrollado todo un marco en materia de derechos y la superintendencia los ha hecho valer, de tal manera que, por ejemplo, muchos de los operadores han tenido que reponer minutos por caídas de las llamadas o inclusive revertir dinero a los usuarios cuando por culpa del operador no ha podido prestarse bien el servicio. O sea, en ese sentido la ley ha sido muy generosa para proteger a los usuarios de telecomunicaciones que ya hoy en el caso de la telefonía móvil supera los 50 millones de suscriptores con una población colombiana cercana a los 47 millones de habitantes. El quinto aspecto es la promoción de la inversión, tema que tradicionalmente inquieta a los operadores. Si bien Colombia ha sido siempre respetuoso de las normas internacionales y promotor de la inversión extranjera, también quiere asegurar de todos modos que la inversión que se haga responda a una visión de país, en este caso, que cubra no sólo las ciudades capitales sino a lo largo y ancho del territorio. El sexto aspecto que la ley impulsó fue la neutralidad tecnológica y de redes. Este es un aspecto muy importante que hoy, la semana pasada, por ejemplo, nos permitió aprobar en el Congreso una ley de inclusión financiera que le permite ya la creación, por ejemplo, a los operadores móviles poder entrar en el negocio de captación y giro de dinero electrónico que no era permitido en Colombia. En gran medida porque la ley permitió la neutralidad y entonces con los giros postales y con los giros a través de las redes del sistema financiero y ahora con la entrada de los móviles, pues estamos generando también ahí una importante oportunidad para la base de la pirámide. Y finalmente, la expansión de las políticas del gobierno a través del gobierno electrónico, donde Colombia desde el año 2009-2010 se ha caracterizado por estar dentro del primero y segundo puesto en América Latina en cuanto a políticas, uso y desarrollos de gobierno electrónico en la región. En materia regulatoria, de manera específica, ¿qué hemos logrado? Lo primero, toda la regulación en materia de numeración de larga distancia, se liberó a la larga distancia. Eso se hizo a partir de finales del año 2008 y comienzo del 2009. Eso ha facilitado de manera importante la introducción también de nuevos prestadores de servicio. El segundo aspecto a resaltar en materia regulatoria es que pasamos de tener como velocidad aceptada por el regulador 512 que va a PS a mínimo un mega y ya estamos estudiando la posibilidad de subirlo a dos megas como lo que podemos considerar al menos como banda ancha. El tercer aspecto fundamental en materia regulatoria fue, como ya les había comentado, la terminación de los cargos de acceso que ha facilitado que se reduzcan las tarifas. Colombia hasta hace seis años era de los países más costosos el minuto de telefonía móvil. Nosotros, esto nos ha llevado a que hoy nuestras tarifas en términos de precios para los usuarios sean competitivas. El otro aspecto relevante, como les comenté, es la regulación por mercado relevante. En el año 2009 a uno de los operadores se le declaró inclusive la dominancia en el mercado y esto fue muy importante para ayudar a que no hubiese a futuro abuso como en la posición dominante. El aspecto siguiente en materia regulatoria que quiero destacar es todo el marco de remedios regulatorios que ha sido muy importante para los diferentes mercados, en especial para los mercados mayoristas y para los mercados minoristas. Entonces se hace todo, toda la regulación está por mercado relevante y se han ido estudiando cada uno de estos mercados. Eso ha facilitado que la regulación se focalice y que se identifiquen claramente quiénes son esos jugadores. Y finalmente, que la portabilidad numérica se puso en marcha también mediante ley que se aprobó en el año 2008 y se puso en marcha en el 2009, ya está en pleno funcionamiento con muy buenos resultados en esa materia. Por el lado de la política, por el lado de la política y gracias también a la ley, muy importante, como lo había dicho, el marco de estabilidad en materia legal. Esto le permite a los operadores saber a qué se están enfrentando en materia legal. De hecho, eso les ha dado una mayor tranquilidad para las nuevas inversiones que están desarrollando. El desarrollo de una política mucho más eficiente en materia de espectro. También ya hoy, antes, la asignación básicamente del espectro se hacía según las necesidades del servicio. Ya hoy, fundamentalmente, es a través de mecanismos competitivos. La más reciente fue a través de una subasta, tanto para la banda 2.5 como para las otras bandas que se han adjudicado en los últimos cuatro años. Hay un tema que para nosotros es muy importante y es que los operadores de telecomunicaciones contribuyen al Fondo de Servicio Universal. Esa contribución al fondo es lo que ha permitido que el Gobierno Nacional despliegue toda una estrategia de inversión social en el país. Un estudio de hace dos años muestra cómo, gracias a la masificación de la tecnología celular, el país pudo reducir la presencia guerrillera y los ataques de la guerrilla en muchas zonas de Colombia. Cuando Álvaro Uribe Vélez llega a la presidencia, le pide a las compañías, especialmente a dos de ellas, a las compañías de telefonía móvil celular, que como contraprestación a mayor espectro, no lo pagaran en dinero, sino en obligaciones para hacer. Y esto significaba que pusieran cobertura en las carreteras más importantes del país. Ya hoy en día no solo es cobertura de carreteras, sino coberturas en colegios, coberturas en hospitales y en otras instituciones públicas. Entonces, el país lo que ha hecho es que en vez de que se pague el espectro en dinero, se paguen obligaciones de hacer la gran mayoría de las veces y eso ha contribuido significativamente a los avances en materia de indicadores. Dentro de la promoción del acceso a Internet, uno de los aspectos más relevantes es el aspecto de la educación de los ciudadanos en el uso de las tecnologías y por eso se le ha dado mucho énfasis a la parte de capacitación en materia de TIC a los diferentes grupos poblacionales. Se introdujo también como una población objetivo la de las pequeñas y medianas empresas buscando que del 7% de las pequeñas y medianas empresas, que son el 99% de las empresas colombianas, que tenían acceso a Internet. Ya hoy lo vamos a ver más cerca del 60% de ellas tiene acceso a Internet. Entonces, ha sido un salto significativo en esa parte. Y finalmente, en lo que investigación y desarrollo tiene que ver, uno de los proyectos más importantes fue la creación de la plataforma de bioinformática en alianza con la Microsoft Research, que está permitiendo que Colombia, que tenía que enviar a Corea y a diferentes países para poder hacer todo el procesamiento de datos, hoy con esa plataforma que lleva cuatro años ese montaje en el país y que en la región, creo que había solo una aquí en Brasil, la nuestra y otra que estaba en Barcelona, pues se está permitiendo que los investigadores en materia de salud, en materia ambiental puedan tener, y en materia agropecuaria, puedan tener ya una plataforma de bioinformática que les permita hacer su trabajo. Aquí vemos claramente lo que ha sido la inversión, la inversión pública en el sector. vemos cómo cuando en las barras azules tenemos la inversión en el sector de tecnología, la información y las comunicaciones, que es fundamentalmente el Fondo de Servicio Universal, o el Fondo de TIC, que se financia con la contraprestación de alrededor del 3% que contribuyen en promedio todos los operadores a este fondo. Ha sido creciente y ha sido muy importante para todo el despliegue de estos proyectos. De otro lado, el sector de telecomunicaciones de manera específica ha tenido un comportamiento tradicionalmente muy por encima del comportamiento de la economía, demostrando así que ha sido un jalonador y contribuye de manera importante con el crecimiento de la economía colombiana. En el año 2008 se aprobó por parte del gobierno, que yo lideraba como ministra en ese momento, el primer plan nacional de tecnología, la información y las comunicaciones, proceso que fue participativo y que tenía fundamentalmente unos ejes transversales, un eje regulatorio, un eje de gobierno en línea, un eje de investigación, desarrollo e innovación y un eje transversal de comunidad. Y tenía unos ejes verticales, los focalizamos fundamentalmente en cuatro sectores, en el sector salud, en el sector justicia, en el sector educación y el sector de la pequeña y mediana empresa. El sector justicia, porque el 95% de los procesos en Colombia se quedan en la impunidad. Simplemente la justicia colombiana estaba en un nivel de atraso significativo. Gracias a este proyecto, sólo para darles un ejemplo, pudimos poner en línea el juzgado del municipio más apartado y más pequeño de Colombia con las altas cortes del país, porque no había un diálogo entre ellas lo que favorecía la impunidad. Nosotros le apostamos a estos sectores y hoy el avance que se ha tenido en estos sectores es significativo. Ya en el año 2011 se evoluciona y se recoge ese plan nacional de TIC y se focaliza a lo que se ha denominado Vive Digital, que es tratar de fortalecer el ecosistema digital, haciendo énfasis sobre todo en el tema, de un lado, del despliegue de infraestructura a través de la red de fibra óptica y de otro, en el desarrollo de aplicaciones. Vamos a ver unos resultados. Hoy, gracias al Plan Nacional de TIC y su continuación con el Plan Vive Digital del actual gobierno, hoy 1.122 municipios del país están siendo beneficiados, prácticamente el 100% de los municipios colombianos están siendo beneficiados con la red de fibra óptica, fibra que no sólo recorre las principales cabeceras con la banda ancha, sino que también tiene unas ramificaciones hacia ciertas zonas rurales. El 50% de la población colombiana está cubierta porque nosotros ya a partir de este año se comenzó a prestar servicio de cuarta generación. El 50% de la población de los hogares colombianos están conectados a Internet. Gracias a esta conexión a Internet, porque por la Ley 1341, Colombia, como se considera un servicio público, y como servicio público se daba antes un subsidio a los estratos 1, 2 y 3, que lo pagaban los estratos 5 y 6, se tomó la decisión de eliminar ese subsidio, pero que la contribución que hacían los estratos 5 y 6 se destinaran a mejorar el acceso a Internet. O sea, lo que estaba en telefonía fija se pasara a conectividad a Internet. Entonces, gracias a ello, hoy un hogar pobre está pagando mensualmente el equivalente a 3.50 dólares al mes por la conectividad a Internet. 60% de las pequeñas y medianas empresas están usando hoy también su conectividad a Internet como uno de los avances más importantes para sus negocios. Se han desarrollado cerca de 2.000 aplicaciones. Esto es de los temas más importantes del programa Vive Digital y es haber promovido todo el desarrollo de software y de nuevas aplicaciones. 62.000 pequeños empresarios hoy tienen sus servicios en línea. Cerca de 526.000 funcionarios públicos han sido capacitados capacitados para el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones y es muy importante que esta industria hoy está generando cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Cuáles han sido en síntesis esas variables que han contribuido a que Colombia en materia de tecnología, de la información y las comunicaciones hoy muestre unos resultados positivos? Lo primero es la voluntad política del gobierno. Este era un sector que no estaba. Era un sector que tradicionalmente se veía simplemente más por televisión que por el resto. Entonces, lo que se hizo a partir del año 2006 es ponerlo como un sector prioritario en la agenda pública y política del país y el gobierno nacional asumir un compromiso y entender que el sector sí contribuía al desarrollo económico. La segunda, haber contado con equipos profesionales tanto en la Comisión de Regulación, en el Ministerio como en las demás entidades del Estado con personas preparadas tradicionalmente, este ministerio había sido manejado por políticos y escogido por cuota política. Lo que se ha logrado desde el año 2002 a la fecha es que las personas han sido fundamentalmente independientes en su momento de la política y con equipos profesionales del más alto nivel. El tercer aspecto que ha sido fundamental es la coordinación con otros sectores, como por ejemplo el sector salud o el sector educación o el sector justicia y con las regiones. Desde el año 2007 promovimos la estrategia de regiones digitales que ha permitido que las políticas nacionales bajen a los departamentos y a los municipios, con lo cual hoy Colombia los beneficios los está viendo en gran parte del territorio nacional. Importantísimo la inversión pública. Tradicionalmente estos recursos del Fondo de Servicio Universal, el Ministerio de Hacienda lo que hacía es que la gran mayoría de los recursos los guardaba en TES, que son los títulos del Estado porque le interesaban esos recursos. Bueno, desde el año 2007 se tomó la decisión que ni un solo peso de los recursos del Fondo Universal pueden quedarse en manos del gobierno, sino que se deberían reinvertir y eso ha sido parte de ese impulso. El otro aspecto fundamental, metas concretas y medibles. Hoy ustedes encuentran un seguimiento permanente de los logros. Y finalmente, como ya se los presenté, un marco legal y normativo claro y difundido y conocido con todos los actores. Pero hay unos retos. El mayor reto tiene que ver con la continuidad de las estrategias a nivel regional y sectorial. Todavía tenemos que, como les puse un ejemplo, solucionar el problema del despliegue de antenas en los municipios colombianos, con el argumento de que tienen efectos sobre la salud o que afean la parte urbana. El otro gran reto es que más ciudadanos se preocupen, que más ciudadanos se preocupen porque hacer uso de estas tecnologías para su vida diaria. Por ejemplo, hay un estudio reciente que muestra que son tres los principales usos que se hacen. Redes sociales, búsqueda de información y actividades financieras. Queremos que más colombianos hagan uso para otros servicios. Se impulsó el programa de telemedicina para las regiones más apartadas desde el año 2009. Queremos masificar aún más ese programa. El otro aspecto fundamental es la rapidez del regulador frente a los cambios tecnológicos y la unificación de los dos reguladores. Todavía tenemos uno en materia de televisión y tenemos otro en materia de telecomunicaciones y servicio postal. Tenemos que terminar de emigrar para que sea un solo legislador convergente y finalmente seguir con la no politización de las estrategias. Lamentablemente siempre hay la tentación de repartir tabletas y computadores en periodos preelectorales y de creer que ese es el mecanismo, es parte del tema que se está trabajando. Ya para terminar, cuáles son las perspectivas que se están teniendo al 2018, que es la segunda fase del programa Vive Digital que ha impulsado el actual gobierno. Fundamentalmente lo que se busca es que Colombia esté como uno de los primeros países en materia de generación de contenido y concretamente de aplicaciones, consolidar a Colombia como un país eficiente en lo que a gobierno en línea se refiere. Igualmente importante dentro de lo que se propone el actual gobierno es duplicar los negocios que hacen uso de esta tecnología. Nosotros hemos sido muy lento en lo que a todo el tema de compras y ventas en línea. Colombia no tiene un buen desempeño. Tenemos que aumentar esa parte. Estamos buscando beneficiar a 75 mil estudiantes como posibles profesores, entre comillas, en el uso de estas tecnologías, es un programa que acaba de lanzarse. Igualmente importante es poder aumentar y fortalecer toda esta plataforma biotecnológica con que hoy se cuenta y en materia de gobierno electrónico seguir siendo un país líder en América Latina. En cuanto a algunas metas específicas de esta segunda fase, es que todas las municipalidades de Colombia cuenten con la fibra óptica. Como les decía, ese proyecto ya se desplegó. Falta ahora terminar de cerrar los anillos y poder ya tener a todos los municipios de Colombia con la fibra de alta velocidad. Igualmente contar con cerca de 7.600 dos puntos de kioscos digitales, lo que antes se llamaba el programa Compartel. También desplegar la cuarta generación a lo largo y ancho del país. Falta, ya a nosotros no nos falta, sino la banda, asignar la banda de 700 megahertz. Lo que pasa es que Colombia todavía el apagón de la televisión digital no viene sino hasta el 2019 y no se ha terminado de clarificar el espectro. Y finalmente estamos proponiendo alcanzar un 20% en banda ancha fija y un 30% en banda ancha móvil y un 100% para el año 2018 de la televisión digital terrestre. Con esto he querido presentarles la importancia de lo que ha sido un marco legislativo, un marco regulatorio, unas políticas institucionales y por supuesto el trabajo del sector privado para lograr que hoy Colombia en materia de tecnología, de la información y las comunicaciones se encuentre como uno de los países de mayor avance en América Latina.